Bueno, y vemos aquí, acompañando a la comparsa de Panaguelas Delices del Carmen, creo, sí, viene a uno de los integrantes de la orquesta, un patraba, ¿ah? Para quien los hablamos especialmente. Y ya está pasando por aquí, mi querido Alto, la alegría del carnaval. Y se continúa, mi querido Yorker y leyenda del carnaval. Muy alta. Mi querido Yorker y leyenda del carnaval. Panaguelas del carnaval, don Misael Fogado. Se le intenta el perdedor, el turista, el de bono, con farsa. mitos y leyendas al paraíso presente en la nave vemos como la gente desde los balcones de sus residencias están jugando están compartiendo la alegría y vivir en este sentido wow, el nuevo grupo de mercados creando la gente como la mercada y la gente nos abriremos un poquito dámales un fuerte aplauso a todas estas comparsas un fuerte aplauso si lo merecen que siempre van a la gente de aquí de nuestro crecimiento y miren el arte que tienen y en realidad es creatividad muy bien tanto talento que había escondido aquí en nuestra región hoy se ha descubierto dato y como no este es el inicio la idea es que para el año amigo Fufrido sigamos mejorando sigamos haciendo esto ya con la tradición como era antes tener en cuenta estas comparsas carrosas concursos y participación de nuestros y y